¡Bua! ¡Yo puedo saltar mucho más alto! ¡Ay, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy! ¡Ha sido genial! ¿Dónde está Puka? ¡Puka! ¡Eso está demasiado alto! ¡Oh, no! ¡Karu se va a Australia! ¿Pero cómo vamos a llegar hasta allí? ¡Ah! ¡Ay! Tiene que haber otra forma mejor. ¡Oh, qué bicho más grande! ¿Crees que será venenoso? ¡Ay! Me encuentro tan solo. Ojalá tuviera un hijo con el que compartir toda esta tierra. ¡Ay! Bueno, será mejor que meta dentro toda esta suave y esponjosa piel de cordero antes de que llueva. ¿Eh? ¡Genial! Mis plegarias han sido escuchadas. ¡Oh, me he vuelto loco! ¡Ten cuidado con eso, Semús pequeño! ¡Fuera, fuera! ¡Te dan alergia! ¡Oh! ¡Tengo un hijo! ¡Ay! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Cucucucucucú! ¡Qué chacarritín! ¡Me, me, me! ¡Bonito, bonito! ¡Mmm! El desierto no es lugar para bebés, pequeño. Las antípodas son tierras duras. Pero yo te enseñaré a ser un hombre. Seguro que tienes hambre, ¿verdad, pequeñín? Hora de la manteca de levadura para untar. Está buenísima con orugas. No seas tan tiquismiquis pequeño. Hará que te salga pelo en el pecho. ¿Repites? ¿Ves este árbol de eucalipto pequeño? Es venenoso. Así que mantente alejado de él. Seguro que no tocarás nada parecido a eso a menos que veas orugas como las de antes. Hasta aquí llega mi propiedad. Algún día todo esto será tuyo. No toques nunca la valla eléctrica. Es peligrosa. Estos bichos son inofensivos. ¡Araña mala! ¿Has visto? ¡Inofensivos! Los cocodrilos más grandes viven aquí y nosotros vamos a cazar uno. Ahí está, hijo. Tu primer cocodrilo. ¡Ve a por él! ¡Ánimo, hijo! ¡Que no te trinque con las fauces! Bueno, no pasa nada. Así se aprende. ¡Ahí ya! De ninguna manera una estrella de Kung Fu como yo viajaría en una caja. ¡Ahí va! ¡Hacia Australia es enorme! ¿Cómo encontraremos a Garu? ¡Buenos días, amigos! Estoy enseñando a mi hijo a ser un hombre, así que ¡a por él! ¡Genial! Recuerda, aquí hay reglas australianas. ¡Es el mejor momento de mi vida! ¡Bien hecho, hijo! ¡Da a tu padre un fuerte abrazo! ¡Ven con papá! ¡Bien hecho! ¡Tienes mucho talento! ¡Ese dingo ha raptado a mi niño! ¡Devolvedme a mi hijo! ¡Tenemos compañía! ¡Yo se alcanzaré! ¡Eh, eh, eh! ¡Un momento, Pukka! ¡Te tengo! ¡No te preocupes! ¡No volveré a perderte de vista! ¡Vamos a casa, hijo! ¡Eh, eh, eh! ¡Jo, jo, jo! Así que este es el segundo boomerang más grande del mundo. ¡Fascinante! ¡Ese es mi chico! ¡Ahí ya! Oh, ahora la gente dirá. Ahí va Abyo, el chico Kung Fu de la caja. ¡Espérame, chico de la caja! ¡Qué bien es, Garu! Es verdad, ¿eh? ¡Bien, bravo! Por favor, dejad los aplausos para el final. Así acabaremos antes. Garu, serás el primer ninja que alcance el nivel de fuego de avispa en más de 200 años. Garu, ¿fuego de avispa? No, si yo puedo evitarlo. Para completar tu entrenamiento, debes escalar la montaña más alta de todas. ¡La otra! Y no será fácil. Te enfrentarás a un territorio abrupto, bestias feroces, ventiscas y lo peor de todo, un frío glacial. ¡No, no, 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 no! ¿Eh? ¿Qué? Y necesitarás una cosa más Saca las herramientas sagradas Con las herramientas sagradas en mi poder A Garu le será imposible La cambiaré por esta Todas las herramientas son importantes Utilízalas bien Vaya, qué jersey más bonito Un honorable ninja cogería el regalo Y se lo pondría con orgullo Además, arriba hace mucho frío Qué jersey más bonito ¡No, Puka! Garu tiene que hacerlo solo Vaya ¡No, Puka! ¡No, Puka! Ese es el camino más largo Con esta brújula sagrada Encontraré el atajo Y le ganaré Bien, veamos Por aquí No tengo miedo De ningún gato grandullón Ningún felino Se puede resistir a esto Repámparos Repámparos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ah? Usa tus habilidades de ninja, Garu ¡Oh! ¡Oye, Garu! ¡Mira esto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué indigno! Un verdadero ninja nunca llevaría ese ridículo jersey. Con estas botas de púas sagradas, le ganaré con facilidad. ¡Ah! ¡Mis habilidades superiores me han vuelto a salvar! Garu estará bien. La montaña es muy peligrosa. Hasta yo podría hacerlo. Y eso que ni siquiera soy un ninja. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Sorpresa! Yo llegaré primero, Garu. Y entonces todo el mundo sabrá que tú eres el segundo y yo el campeón. ¡Ah! ¡Tengo las herramientas sagradas! ¡Observa! ¡Un momento! ¡No! 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 ¡Ajá! ¡Uy! 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 ¡Uy Un verdadero ninja considera a la naturaleza su mejor recurso. ¡Puka, déjame la barba en paz! ¡Enhorabuena, Garu! Ya eres oficialmente un ninja de fuego de avispa. Debes, por tanto, entregar aquí la piedra sagrada. ¡Garu! ¡Tienes que...! Parece que a las mujeres les gustan los hombres con la cara suave. ¡Aaah! 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 ¡Ay! Hoy va a ser uno de esos días malos. ¡Aaah! 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 ¡Que tengas un buen día, hijo! ¡Y compra leche cuando vuelvas! ¡Cambio! ¡Aaah! ¡Vete! ¡Mujada! ¡Ah! ¡Venga, puerta estúpida! ¡Venga, puerta estúpida! Estoy muy preocupada por Abyu. Está nerviosísimo. ¡Mesa idiota! ¿Dónde vamos, Puka? La vibración universal. ¡Déjame salir! La vibración universal. Bienvenidos al Palacio de la Relajación de Soso. Un remanso de paz para las mentes agitadas. Tenéis que esperar aquí. Este viaje tiene que hacerlo Abyu en solitario. Ojalá Soso pueda ayudarle. ¡Muy bien! ¿Qué ocurre? ¿Dónde estoy? Es hora de abrirse y dejar entrar a la armonía. Tranquilízate, cálmate y recupera el control con el plan de relajación de Soso. ¡Silencio! ¡Estoy intentando ver el vídeo relajante! ¡Com... en los dientes! ¡Ya! Creo que Abyu debe seguir el tratamiento. Mi pantalla tiene un agujero, pero es testigo de mi tranquilidad. ¿Quizá necesitas una solución mucho más natural? ¿Ah, sí? ¿Y si yo te doy una galleta natural? ¡Eh! ¡Un momento! Nuestros amigos los delfines pueden enseñarte la forma de relajarte. Experimenta la maravilla que te ofrecen. Deja tu espíritu jugar. ¿De qué te ríes, eh? ¡Delfín! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Parad! ¡Dejadme! ¡Ah! ¡Así queréis más, eh! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Asao! ¡Ya! ¡ibue te ríe! ¡ ¡¡Ay! ¡Asao! ¡Ay! ¡Ya! ¡AYA! ¡Ya! ¡Ya! ¿Cómo estará Afio? Creo que tendremos que usar una forma más extrema de red cartoons. relajación. Esto nunca ha fallado. Esta es la sala sin mundo ni sus distracciones. La sala de la nada de nada. No veo nada. Es que lo que estás viendo es la nada. No hay nada que te distraiga la mente. No pienses en nada. No hagas nada. Solo relájate. Oye, ¿cómo que no pienso en nada? Si pienso en la nada, ya pienso en algo. O no. ¡Oh, sí! ¡Alto, alto! ¡No! ¡Odio esto! ¡No hay nada ahí! ¡Tengo que atacar! Nuestro angustiado amigo está casi listo. Ahora mismo está encontrando lo que buscaba. Observad. Creo que veréis a un nuevo hombre. Un hombre lleno de paciencia y calma. ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Y eso también! ¡Y un par de estas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Y eso también! ¡Y un par de estas! ¡Ahí va! 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 ¡Ah ¡Mi palacio! ¿Dónde está tu compostura? ¿Dónde está tu paz interior? ¿Dónde está tu calma? ¡Eso es! ¡Déjalo salir! Si ha funcionado conmigo, también funcionará contigo. ¡Esto no me gusta! ¡Necesitas más tiempo! ¿Dónde está tu calma? ¡Es esta noche cuando salga la luna llena! ¡Lo morderemos todo con nuestros dientes gordantes y apilados! ¿Morder qué exactamente? Bueno, pues... ¡galletas! ¡Es Halloween! ¡Te amo! ¡Conseguiremos más galletas y dulces que el año pasado! ¡Eso sí! ¡Sigaru viene con nosotros! ¡Tienes que currártelo mucho! ¡Conseguiremos más galletas y damos mucho miedo! ¡Muéstrame tu cara aterradora! ¡Más aterradora! ¡Vamos! ¡Ah, Garu! ¡Mejor! ¡Practica más! ¡Sigue así! ¡Más aterradora! ¡Garu, ¿a dónde vas? ¡Garu, ¿dónde estás? ¡Garu! ¡Garu, ¿qué estamos haciendo ahí? ¡Toma esto! ¡Necesitamos tiempo para recoger dulces! ¡Venga, vamos! ¡Te encontraré esta noche! ¡Garu! 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 ¿Eh? ¡Vale, vale! ¡Hoy es Halloween, ¿verdad? ¡Garu! ¡Garu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Eh, Garu! ¡No está mal! ¡Garu! ¡Tú debes de haber practicado mucho! ¡Aquí tenéis galletas de chocolate y galletas de ajo! ¡Ah! 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 «He hecho unas galletas de ajo para ahuyentar a los fantasmas!» ¡Ah! 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 ¡Para ahuyentar a los fantasmas! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Creo que un fantasma! ¿De qué vas disfrazado? Voy vistiendo la última moda. ¿Queréis unos caramelos? ¡Sí! ¡Cogedlos! ¡Garu, no te los metas en la boca! ¡Aquí! ¡No sabía que a Garu le gustaban tanto los dulces! ¡No está aquí! ¡Hala, da muchísimo miedo! ¿Actualmente se llevan ese tipo de capuchas? ¡Ah! ¡Es todo! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Hay un agujero o algo? ¡Puka es quien tiene más! ¡Ah! ¡Pero todas son galletas de ajo! ¡Ah! ¡Garu! ¡Te los has comido todos! ¡Ay! ¡Ah! ¡No voy a soportarlo más! ¡Ah! ¡No! ¡No me detengas! ¡Ah! ¿Qué? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Viene por ahí! ¿Qué es eso? ¿Otro fantasma? ¡Viene a por ti! No está aquí. No está aquí. ¡Aquí está! Creo que lo hemos despistado. ¡Avio! ¿Qué estás haciendo? Es que acaso me parezco a Avio. ¡Nada de eso! ¡Solo hay un avio! ¡Avio! ¡Avio! ¡Los fantasmas odian el ajo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Despierta! ¡Mamá, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero tú, ¿cuántas veces te he dicho que nada de comer dulces? ¡Pero es Halloween! ¡Por favor, solo esta vez! ¡Esta noche te cepillarás los dientes cien veces! ¡No! ¡Odio lavarme los dientes! ¿Qué? ¿Ella es su madre? ¡Oh, vaya! ¡Alto! ¡Devuélveme mis galletas! ¡No! ¡No! ¡Amor mío! ¡Oh, para nosotros! ¡Ah, gracias, Puka! Y ahora ve a buscar a Garu. ¿Los probamos? ¡Es el peor sabor que he probado! ¡Ah! ¡Mi Garu esta mañana está aún más guapo! Tendré que correr por aquí desde hoy. ¿Qué? ¿Le ha preparado un picnic? ¿Cree que es la novia de Garu o algo así? ¿Qué es ese olor? Es un aroma delicioso. Hoy no he desayunado debido a mi dieta. Vale, bien. Los probaré. Pero solo uno. Tiraré los otros. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No puede ser, Berta! ¿Cómo está tan buena la comida de Puka? ¡Oh! ¡Un momento! ¡Sigaro comiera unos dumplings tan increíbles! ¡Oh! ¡Ello! ¡Te envío unos dumplings a la cocina! ¡Quiero que hagas unos como estos! ¡En realidad, que sean incluso mejores! ¡Y tráemelos! ¡Esto es fácil, eh! Se pueden hacer en tres minuti. Pero antes los probaremos. ¿Cómo va la cocina? Deben de estar muy cansados. ¿Qué estáis haciendo? Tío, falla. La señorita Rin Rin se ha vuelto un poco loca. Quiere que los hagan ahora. ¿Qué? ¿Dónde están esos dumplings? Si no los traéis, en tres minutos os despediré a todos. ¿Qué pasa, idiotas? ¿No podéis hacer unos miserables dumplings? Las papilas gustativas de la señorita Rin Rin están mal. Yo no... no sé qué está pasando. Es patético. Como chefs del donkin. Esto debería... ¿Por qué no los pruebas tú? ¿Seguro? ¿Quieres uno más? Lo siento, señorita. ¡Estáis todos despedidos! Oh, por favor, reconsidérelo. Hay una manera. Encontraremos esa receta sigilosamente. ¡Cachán! Cuando instalemos este espía en la cocina, esta pequeña cámara de 360 grados transmitirá el funcionamiento de la cocina en directo. ¿Hablas en serio? Por favor, créame. ¡Hombre de la comida en lata! El destino está a 500 metros. La cocina del restaurante. ¡Gorrón! Si ese espía no aviva el paso, ¡todos seréis despedidos! ¡Gorrón! Oh Desde hoy promocionaré a ese caracol para vicepresidente Envía esa imagen a la cocina y hacedme esos dumplings inmediatamente Espera, Garu ¡Bien! ¡A ver quién gana esta carreta! ¡Garu! ¿Por qué no pruebas mis dumplings? Si no... ¡Yo te obligaré a comerlos! ¡Venga! ¡Garu! 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 ¡Me las pagarás! ¡Garu! 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 ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Palillos para todos! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh! Es hora de añadir unos cuantos bichitos al envío del restaurante. ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Esto no puede ser bueno! Dada, ¿qué ocurre? Lo único que he hecho ha sido abrir la caja. ¡No! ¡Las termitas de los palillos! ¡Que no escapen! ¡Podría ser catastrófico! ¡Achí! ¡Oh, no! ¡El comedor! Termitas de palillos. Creo que he terminado de comer. Cambio. Aquel que no tenga palillos no podrá comer fideos. Y sin fideos no somos nada. ¡Nada! ¡Nada! ¡Eh! ¿Se puede calmar todo el mundo? ¡Vale! ¡Tenemos un problemilla! Todos los palillos se han convertido en polvo. ¿Eso es tan grave? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Asumidlo. Moriremos de hambre. ¡Eh! ¡Mirad lo que he encontrado! Quizá podamos usarlo para comer fideos. ¡Ah! Probemos así El que resuelva el problema de las termitas Tendrá fideos gratis ¡Para siempre! ¡Nosotros resolveremos el problema de las termitas Y comeremos fideos siempre! ¡Somos controladores de plagas! ¡Ah, sí! Yo haré desaparecer a las terribles termitas para siempre ¡Hanmalají, hanmalajá! ¡Hanmalají, hanmalajá! ¡Hanmalají, hanmalajá! ¡Socorro! ¿Qué clase de maleficio es este hoy? ¡Mai, va, va, era al revés! ¡Por fin puedo utilizar mis aplastamoscas! ¡Eh, bájame! ¡Baja aquí y pelea! ¡Caray! ¡Han hecho un termitero! ¡Qué rapidez! ¡Eh, eh, eh! ¡Baja! Aquí tiene otro palillo chino, Majestad Termita. Ay, va a ser un día muy largo. ¡Hola, Garu! ¡Lo lograste! ¡Les daremos una paliza a estos bichos! ¡Vaya hombre, le gustas! Quiere que sea su rey y el padre de sus cuarenta mil hijos. Sí, llevo un tiempo aquí y entiendo su lengua. Le diré que eres un ninja y que nunca te rendirás. ¿Vale? Uy, lo siento. Culpa mía. ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡No nos puedes dejar aquí! ¡Ah! Eso sí que es un buen control de plagas. Bueno, no hemos conseguido fideos gratis, pero por lo menos hemos escapado de las termitas ¡Atención! Los fideos gratis son para el héroe del momento O debería decir heroína ¡Puca! ¡Qué diablos! Aquí llega el aperitivo ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! Aquí tienes ¡Hola, paleta! Mira las novedades que tengo Zapatos nuevos, guantes nuevos y diadema nueva Y eso no es todo Este es mi nuevo robot sirviente para Juni Ahora soy la chica que lo tiene todo Todo menos novio Puede que tengas razón ¿Qué? 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 ¡Oh, pues sí, Garu! ¡Claro que me gustaría salir contigo! ¿Qué está haciendo Garu? Será mejor que Puka nos entere de esto ¡Fuca! ¡Fuca! ¡Hola, Fuca! ¿Qué haces? ¿Cómo van las cosas? ¡Qué tiempo más agradable! ¡Date la vuelta! ¡No hay nada que ver detrás de nosotros! Ahora sí que la tengo todo. No te preocupes, olvidarás a Garu. Intenta no pensar en él, ¿de acuerdo? Este es un mensaje automático para recordarte que Garu y Rinrin están enamorados y tú no. Este es un mensaje de parte de Rinrin. No lo pagues conmigo. Solo soy el mensajero. ¡Hola, Fuca! Garu desea darte una muestra evidente de su afecto. ¡Está vacío! ¡Igual que sus sentimientos hacia ti! ¿Qué? ¿Es por algo que he dicho? ¡Eso espero! ¡Ja, ja, ja! ¡Santa Claus! ¿Has visto a Puca? ¡Oh, oh, sí! He intentado animarla un poco, pero ha sido imposible. Así que la he puesto a trabajar. No puedes hacerte idea de todo lo que voy a ahorrarme en electricidad. ¡Oh! Oye, Rinrin. ¿Dónde está Garu? ¿Te ha dejado acaso? No. Ha ido a comprarme cosas porque me quiere mucho. ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo para que no me quedes sola como Puca? ¡Vale! Ah, Pucca. ¿Te encuentras bien? ¡Ay, madre! El estado de ánimo de Pucca es lo que provoca este tiempo. Hay alguien que pueda parar esto. ¿Estás segura de que quieres asistir, Pucca? ¡Deprisa! ¿Tú, Rinrin, quieres tomar a Garu como esposo? Sí, quiero. ¿Y tú, Garu, quieres tomar a Rinrin como esposa en vez de a Pucca, que ya no te gusta? Querían tres. ¿Garu multiplicado por dos? ¿Cómo? No es evidente. ¡Es un impostor! ¡Ay, no me hagas daño! ¡Nada! ¿Cómo te atreves a intentar engañarme? Vamos, Garu. Termina la faena. Yo me digo a mí mismo. ¡Mírate! ¡Escucha, cara de huevo! ¡Solo hay una chica que lo puede tener todo y esa soy yo! ¿Qué vas a hacer para impedirlo? ¿Llorar? ¡No! 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 ¡Puca, lo siento! ¡Bien! ¡Me vengaré de ti, Puca! Recordadme no enfadar jamás a Puca La aldea de Suga es preciosa cuando luce el sol ¡Ciertamente!